Bueno chicos, bueno, ha llegado el día, el día del primer episodio de esto que tenemos aquí, una bestia de acuario de 400 litros y es verdad que a lo alto y a lo largo es un acuario que quizás no es sorprendente, ¿no? O sea, yo me pongo al lado y se ve que es un acuario grande, lo que pasa es que esto es súper profundo, o sea, es del tamaño de mi brazo de profundidad, o sea, es una locura. O sea, es muy ancho, es muy largo y es alto, o sea, es un acuario brutal, ya os digo, son 400 litros, va a ser un proyectazo en el canal. Ahora mismo estamos en mi casa, ¿vale? Pero este acuario no se va a montar en mi casa. Los que ya habéis visto el vídeo donde vamos a comprar este pedazo de acuario, por cierto, una pedazo de aventura las cosas como son, porque tuve que poner tanto el acuario como el mueble en mi BMW, un BMW deportivo coupé de dos puertas y aún así pudimos poner todo. En este caso, este proyecto va a ser un proyecto que vamos a montar en el aviario. Por ahora aún no tengo el local, espero encontrar local esta semana o la siguiente semana y en ese local voy a tener la mitad para el aviario y la mitad para acuarios. Uno de los acuarios va a ser este, va a ser el primer acuario que vamos a montar, un acuario de 400 litros que ahora os voy a contar cuál es la idea. Es algo que ya he dicho en otros vídeos, de hecho próximamente voy a hacer un vídeo con un suscriptor del canal donde vamos a estar comentando las especies que voy a tener. Es un suscriptor que literalmente ha estudiado acuariofilia y se dedica a trabajar y a preparar acuarios. Es una locura, entonces él me ha ayudado a preparar todo este proyecto que va a ser una locura y este va a ser 400 litros. Pero recuerdo que yo en España tengo un acuario de 200 litros, un acuario de 100 litros, un acuario de 80 y un acuario de 60. Y bueno, no nos olvidemos de que Erika en su casa tiene un acuario de 20 litros que le regalé hace ya bastante tiempo. Así que todos esos acuarios me los voy a traer para aquí a Suiza y en el local que yo tenga, en el sitio donde va a estar mi avellario de periquitos, va a estar también todos estos acuarios. Este acuario va a ser el único de todos que va a ser un acuario de disfrute, que sí, que seguramente montemos más acuarios de disfrute, no lo sé, pero este va a ser el principal. Los demás acuarios seguramente estén orientados a la reproducción de ciertas especies o a ciertas especies pero no tan decorado. Este va a ser el primer acuario que vamos a hacer con muchísima decoración. Os voy a contar que lo primero, este acuario necesita mucho mantenimiento. Lo que sería la urna, o sea, el cristal y el mueble me han costado 100 francos. Es una locura. Hoy hemos ido a una tienda de animales a mirar precios y una urna de este estilo está costando en torno a 1000 francos y el mueble en torno a 500. Así que he pasado de gastar 1500 a gastar tan solo 100. Pero este acuario tiene varios problemas y es que necesitamos pintarlo. Tiene varios desperfectos y varias cosas que no están del todo bien. Así que, como digo, va a tocar pintar todo. Eso lo pintaremos ya una vez estemos en el local. Con un poquito de spray vamos a pintar todo el mueble. Le vamos a quitar este fondo que es horroroso. O sea, yo en cámara no sé si se llega a ver porque es verdad que el acuario ahora refleja porque aún no tiene luces. Pero tiene un fondo feísimo. Así que esto lo vamos a arrancar. Y pondremos seguramente una cartulina de color negro que nos va a ayudar a darle un toque más profesional al acuario. Después, por otro lado, el mueble. Me falta terminar de montarlo. No lo he montado del todo porque, como sé que lo quiero pintar y como sé que me lo tengo que llevar al local, cuando tenga el local, pues no tiene sentido estar montando el mueble para luego desmontarlo. Pero más de lo mismo. O sea, las puertas tienen algunos desperfectos. Por ejemplo, fijaros aquí. ¿Veis? Son algunos desperfectos que se ve. De hecho, la puerta, si la vemos así tal cual, tiene algunas cosillas que no me gustan. De hecho, esto está bastante guapo. Esto, por ejemplo, sí me mola. Tiene como ahí un logotipo de cosas de mar. Entonces, no sé, está guapo. De hecho, en la parte de abajo, en el mueble que se llega a ver por ahí, ahí vamos a colocar todo lo que va a ser filtración externa. Vamos a poner muchas cosas. Y, obviamente, me viene muy bien este armario para guardar todo lo que sea de todos los acuarios. Pero vamos a ver qué quiero poner aquí, ¿no? Ya os digo que haré un vídeo específico hablando de las especies que vamos a tener. Pero mi idea y el por qué tengo un acuario tan grande, en principio este acuario va a ser de 250 litros. Pero surgió la oportunidad de un 400 litros y para adelante con el 400 litros. En este caso, quiero poner diferentes especies. Os hago un resumen rápido. Escalares, Ancistrus, Coridoras y Tetras. Esas son las cuatro especies que van a componer este acuario. Puede que en un futuro, obviamente, se añadan nuevas especies. No lo sé. Por ahora, mi idea simplemente va a ser que las Coridoras estén por el fondo. Tienen un cardumen de aproximadamente unas 15 o 20 Coridoras. Después, quiero poner también unos 5 Ancistrus, los cuales vamos a reproducir. Las Coridoras no, los Escalares no, los Tetras no. Pero los Ancistrus sí, es una especie que sinceramente me encanta. Así que pondremos por ahí al fondo algunas cuevas. De hecho, hoy ya he visto algunas de esas cuevas. Entonces, pondremos estas cuevas por una de las esquinas, seguramente en la esquina izquierda. Y aprovechando que este acuario es súper profundo, las cuevas quedarán al fondo para que los Ancistrus se puedan reproducir. También alguna cueva para que las Coridoras puedan estar y puedan vivir, ya que a ellos les gusta mucho meterse también en cuevas. De hecho, crucemos los dedos porque cabe la posibilidad de que las Coridoras de forma natural, ellas acaben criando en el acuario. Los Ancistrus criarán en las cuevas sí o sí, eso es algo que tengo muy claro, y sacaremos diferentes mutaciones, va a estar muy chulo. Pero las Coridoras es más difícil. Las Coridoras seguramente acaben poniendo huevos por el acuario y si hay suerte, puede que tengamos alguna cría de Coridoras. Luego, los Escalares van a estar por toda la parte. De hecho, este Acuario es bastante alto, fijaros que es muy grande, comparado con mi mano. Y eso viene muy bien porque los Escalares suelen ser peces que van muy de arriba abajo constantemente y son peces que se ponen grandes, se ponen del tamaño de un palmo, entonces, bueno, necesitan suficiente espacio para poder estar. En este caso, los Escalares, mi idea es tener unos 6 Escalares aproximadamente. Si veo que tengo espacio y que las cosas van bien, puede que pongamos algún que otro escalar, pero yo creo que 6 es más que suficiente. Ya os digo, a pesar de ser un Acuario grande, no quiero solo que esté lleno de peces y que se vea súper lleno. Quiero que haya espacio, sobre todo porque este Acuario, mi idea es ponerle arena, en este caso una arena de un tono claro, seguramente vaya a ser arena de tono claro, ya veré, porque hoy he montado algo muy chulo, no sé si lo habréis visto antes o después en el canal, pero es algo que en este caso he montado y que he puesto con arena negra y queda precioso. Pero bueno, si por mí fuese, todo en mi vida sería blanco y negro, no habrían colores, pero a veces también me gusta meter algo de color. Entonces, seguramente la arena vaya a ser una arena estilo playa. Luego le quiero meter bastantes troncos, ¿vale? Troncos quiero poner muchísimos, de hecho, casi todo el Acuario van a ser troncos y cuevas, de tal manera que los peces se sientan en un ambiente muy natural. También quiero añadir, que eso es algo que creo que puede ser chulo, algunas plantas. Ojo, no demasiado, porque a mí el look de un Acuario súper plantado no me gusta, pero sí alguna planta quiero añadir para que el Acuario se vea natural, al final si pongo solo cuevas y solo troncos, el Acuario no se va a ver natural. Alguna plantita pondremos, no demasiado, o sea, no creo que llegue a poner más de cinco plantas repartidas por todo el Acuario. Y después, los Tetras. Los Tetras, ahora mismo no me acuerdo del tipo de Tetra que es, es un Tetra que me encanta, de hecho, el otro día también vi otra especie de Tetra, pero bueno, no os voy a decir la especie que es, son un tipo de Tetras que no son fáciles de encontrar y en este caso, también estarán aquí para darle un poco más de vidilla al Acuario. Después, este Acuario ya viene con la iluminación, de hecho, mira, ahora que lo estoy pensando, podríamos haber puesto la iluminación para iluminar un poco el Acuario, pero bueno, es irrelevante, ya que la iluminación que trae ahora mismo este Acuario es una iluminación bastante antigua, bastante sucia y seguramente la acabe cambiando por completo. De hecho, este Acuario durante los próximos días ya vais a ver que vamos a hacer un mantenimiento extremo, ¿vale? Aparte de pintar el mueble, vamos a limpiar toda la urna por dentro y por fuera, vamos a arreglar toda la parte del techo, vamos a empezar a plantear cómo va a ser el montaje del filtro. Este mueble está preparado para poner un filtro externo, o sea, que todo el filtro, digamos, vaya fuera del Acuario y simplemente nosotros tengamos una manguera en el lado izquierdo y una manguera en el lado derecho que chupen y saquen agua al mismo tiempo, ¿vale? Por ejemplo, la manguera de la izquierda chupa el agua sucia, la manguera de la derecha vuelve a poner en el Acuario el agua limpia. Eso está muy bien porque así no tenemos algo que moleste a los peces y que se vea ahí un filtro, ¿no? Es una manera aún más natural de tener las cosas, así que meteremos un filtro. La cosa, chicos, yo ahora mismo estoy contando o eso espero, ¿vale? Porque estas cosas al final uno nunca sabe, de repente una colaboración se acaba, uno nunca está seguro hasta que ya la colaboración está hecha. Entonces, yo ahora mismo estoy hablando con dos empresas, una empresa que es la que me va a facilitar todos los peces o por lo menos la gran mayoría de peces para este proyecto, tanto Ancistrus como Tetras, como Scalares, como Las Coridoras. Va a ser una empresa que, bueno, ya os hablaré de esa empresa más adelante en futuros vídeos si las cosas van yendo bien que espero que sí, por ahora está yendo todo correctamente. Además, es una empresa que en el pasado ya he colaborado con ellos. Y luego, para todo el tema de filtración que hace falta un filtro muy caro y muy potente para limpiar 400 litros de agua, pues necesito, o más bien estoy hablando con una empresa que me va a facilitar el filtro, el calentador, seguramente también el sustrato y agua de la decoración y luego también el tema de luces. Entonces, confío en que estas colaboraciones salgan adelante ya que van a ser una gran, gran ayuda porque al final si yo tengo que comprar los peces, los peces como mínimo vamos a ponerle que nos gastaríamos 200, 300 euros, el filtro serían otros 200 euros, calentador ponle otros 100 euros, tema sustrato, troncos, cuevas, ponle otros 200, 300 euros y al final nos ponemos en un proyecto extremadamente caro que obviamente se puede hacer, por supuesto, yo puedo agarrar el dinero que gano de los vídeos y poco a poco ir haciéndolo o lo podría hacer de golpe y comprar todo. A mí normalmente soy más de hacer los proyectos poco a poco, aunque a veces se me va a la cabeza y en este caso la historia de este acuario ya la conté en el vídeo de cuando lo compramos, pero ya estaba por internet navegando buscando un local para montar mi aviario, también buscando un local para en un futuro tener cosillas y en este caso di con un calentador de acuario de segunda mano que estaba a la venta, me metí en la sección de cosas de acuario y vi este y otro acuario a la venta y este pues era el único que estaba disponible, el otro ya lo habían vendido y bueno, pues aquí está. De hecho, este acuario tiene un gran problema, bueno, gran problema entre comillas y es que aún no hemos hecho una prueba de llenado. Prueba de llenado la cual haré cuando ya tenga el local porque ahora mismo veo innecesario llenarlo y me vais a decir ¿pero llenarlo para qué, Pedro? Bueno, este acuario lleva bastante tiempo sin usarse y este chico, Gonzalo, que es el que me está asesorando, me dijo que cuando un acuario lleva mucho tiempo sin usarse a veces puede tener alguna fuga. De hecho, en una de las esquinas el acuario lleva bastante silicona. Normalmente cuando un acuario pierde agua se le pone un poquito de silicona. Yo ya he arreglado acuarios en el pasado y sé cómo se hace pero ahí lleva bastante silicona. Doy por hecho que la persona que lo arregló pues no era un experto y puso demasiada silicona. No me molesta porque en el momento en que pongamos el sustrato o sea pongamos la tierra en el acuario no se va a ver esa silicona y no va a molestar pero sí me preocupa que esa silicona esté mal puesta y el acuario pueda perder agua o pueda perder agua por cualquier otra zona. Entonces lo que hay que hacer es muy poquito a poquito porque no puedes agarrar y llenarlo de golpe porque el acuario podría literalmente explotar y no es broma podéis buscar vídeos en internet que la gente llena esto de golpe y esto revienta y obviamente no solo es que pierdas el acuario sino que es muy muy peligroso. Entonces lo que habrá que hacer cuando ya tengamos el local ya os digo va a ser un local imaginaos una habitación muy grande una nave industrial lo que os queráis imaginar una habitación vacía la mitad orientada al aviario voladeras jaulas de crías y la otra mitad va a estar con acuarios ya sea acuarios grandes como este y acuarios más pequeños diferentes proyectos acuarios donde vamos a reproducir especies acuarios donde simplemente vamos a tener peces viviendo y que van a estar ahí otros acuarios orientados pues a reproducir caracoles otros acuarios orientados a reproducir plantas ya lo iréis viendo tengo unas ideas aquí que van a ser brutales en este caso la verdad que yo siempre he tenido estas ideas muy buenas pero nunca las he podido llevar a cabo porque ahora ya estoy viviendo yo solo ahora mismo estoy ganando también mucho dinero lo cual me facilita poder hacer estos proyectos entonces está muy bien y ahora de verdad que el canal va a pegar un boom bastante grande pero lo verdaderamente importante chicos el look de este acuario aún no lo tengo del todo claro os dejaré algunas posibles imágenes por pantalla de más o menos acuarios que me gustan y como lo quiero ir montando aunque obviamente sé que este acuario pues al final yo lo voy a montar como me surja yo un día vendré aquí y bueno estará el acuario listo y preparado para ya empezar a poner peces esto va a ser un proyecto que obviamente nos va a llevar tiempo esto no se hace de un día para otro pero creo que puede ser cuanto menos interesante así que chicos que queréis que os diga ahora mismo empezamos con este pedazo de proyecto quería hacer también este plano que bueno con este pedazo de sillón que creo que es un sillón perfecto para tú sentarte y observar un poquito el acuario así que quería hacer este plano un poco distinto bueno cuando ya tengamos el local lo que haremos será ir llenando poco a poco y cuando ya esté lleno pues miraremos a ver si hay alguna fuga y si no hay ninguna fuga pues ya ahí empezaremos a añadir tierra añadir troncos la decoración añadir filtro añadir calentador añadir luces etcétera es que tengo para hacer literalmente 20-30 vídeos de cada cosa que tengo que hacer pintar mueble arreglar mueble limpiar acuario cambiar luces poner filtro poner calentador poner la grava llenar el acuario poner la decoración o sea es que tenemos para muchísimos episodios así que prepararos porque si vienen pedazo de vídeos impresionantes en el canal y ahora ya chicos sí que sí y sin nada más que deciros pues nos vemos en un próximo vídeo donde ya espero ir avanzando poco a poco con este grandullón porque es un pedazo de acuario de hecho para terminar este vídeo voy a agarrar la cámara la voy a sacar del tripode que la he dejado ahí con un plano creo bastante chulo bueno espero que os haya gustado me dejáis en comentarios que os ha parecido este plano porque en un futuro haremos más planos de este estilo obviamente con el acuario ya montado con el acuario ya ready para verse pero quiero que veáis el tamaño que tiene esto es un sillón muy grande voy a apartarlo para que ahora podáis ver bien el proyecto veis aquí tenemos la parte de atrás por ahí listo para las mangueras el mueble también está listo veis con huecos para las mangueras también ahí para agujeros para la electricidad o sea este mueble está súper súper preparado de hecho mira ahí tiene para poner baldosas así que ya le pondremos baldosas también en un futuro pero bueno este es el mueble y este es el acuario fijaros lo ancho que es o sea esto es mi mano y yo soy de manos gigantes mirad es enorme vale súper ancho es también bastante largo y es también bastante alto este es el sistema de iluminación que como digo pues tocará cambiar porque no me termina a mí mucho de molar este sistema está como veis también bastante sucio así que seguramente lo cambiaremos y ese fondo que es horrible así que chicos yo ya no me enrollo más creo que os he comentado todo lo que os tenía que comentar sé que esta parte del vídeo ahora se verá un poco temblorosa porque tengo la estabilización de la cámara desactivada pero bueno chicos espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo adiós